Es un honor para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estar aquí en Cartagena, en Colombia, para acelerar este cumbre transpacífico, el diálogo de Cartagena. La importancia de este cumbre es el esfuerzo que estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de Colombia de enforzar los enlaces entre los dos lados del Pacífico. Tenemos una agenda geoeconómica, pero también tenemos una agenda geopolítica. Y las intervenciones de las empresas, del sector privado y estratégicos para examinar a fondo estos problemas va a ser un esfuerzo importantísimo en asegurar mejor conocimiento por los dos lados del Pacífico.